Bueno, muy buenas tardes, vamos a prácticamente cerrar el día con broche de oro, dirían. Voy a presentar para lo que es el tema del fondo de conectividad universitaria, pues al panel, con los compañeros que nos acompañan para enriquecer esta plática que vamos a tener ahorita en la tarde. Dentro del panel, bueno, va a estar participando nuestra compañera, la ingeniero Silvia Chávez, de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. Nos acompaña también Efraín Jiménez Ortiz, de la UAN. Nos acompaña también Carmen Deniz, de la UADI. Nos acompaña Paul González, de la UNACH. Paul González, por favor, ya sé que nos hacía falta alguien. Jorge Lozoya, de la Universidad de Guadalajara, de la UACAM, Gerardo Navarrete. Y bueno, para no quitarles mucho tiempo, realmente el formato de este panel, nos vamos a tomar cinco minutos para compartir un poco las experiencias del lado de las universidades, experiencias donde obviamente vienen acompañadas de los operadores, vienen acompañadas también de los apoyos de la CSIC para hacer posible ya la conectividad a través de este fondo que tenemos actualmente. Y tenemos una etapa, pero obviamente nos hace falta madurar ciertos aspectos para que nos puedan conformar realmente lo que necesitan actualmente las instituciones. Entonces, sin ánimo de abusar de la voz, por favor, Silvia. Gracias. Gracias. Ok, buenas tardes. Bueno, antes de comenzar con lo que son, pues, cada una de las experiencias que tienen las universidades sobre los gimnasios que tienen para el fondo de conectividad universitaria. Sí me gustaría dar como una intro de cómo es que estamos realizando esta conectividad y cómo es que estamos realizando la parte del ruteo, bueno, las conexiones primero en capa 2 y después lo subimos a capa 3. Bien, entonces nosotros a través del fondo de conectividad universitaria se lograron adquirir equipos MLX8 para, 5 equipos MLX8 para la parte de core y equipos MLX4 para la parte de acceso en las universidades, que son los equipos que se les hizo llegar a través de la UDG. Y bueno, nosotros dentro de los hoteles de CFE tenemos la conectividad directa entre el equipo de la CSIC y los equipos de CUI. Esto, o FCU, se logró para poder recibir a través de la red NIVA enlaces en capa 2 debido a que con lo que son 40 ciudades, también es con red NIVA, no se estaba pudiendo pasar todo el servicio que quisieran las universidades, ¿no? Como lo es IPv6, poder configurar IPv6, poder configurar MPLS, perdón, multicast, poder configurar, no sé, algún túnel, algo que se quisiera, tendríamos que depender de la CSIC, entonces por eso es que nosotros queríamos los enlaces a nivel de capa 2. No se tenían en el momento puertos en fibra, por lo que se logró hacer un grupo con un channel group a través de 5 puertos en GIGA para poder conectarlo hacia los equipos de la CSIC. Entonces, nuestros puntos están en Tijuana, Juárez, Guadalajara, Ciudad de México, Tuxtla, Monterrey. Tenemos ahí un diagrama de cómo está la interconexión lógica ahora a través de VLANs, ellos nos entregan lo que son un C2W para nosotros recibir una VLAN y poder configurar entonces las conexiones punto a punto. Bien, ahí está un poco de lo que hacemos con el channel group y bueno, lo que les mencionaba del C2W. Ok, se distribuyó la conexión de las universidades a un punto central para cada uno de ustedes, en este caso tenemos en Ciudad de México que llegan los enlaces de la UEMEX, de la UAM, BUAP, tiene tres la UAP, de la UAP, de Tlaxcala, UATX, de la Universidad Veracruzana, Jalapa, Universidad Veracruzana, Veracruz. En el POP de Guadalajara llega la UDG PREPA 13, UDG PREPA Vallarta, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad de Colima, la UMIX, de Michoacán, la UAM de Nayarit, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la UNIXON, de Sonora, en el Instituto Tecnológico de Nogales. En Tuxla Gutiérrez llega UNACH Tapachula, la Universidad Autónoma de Tujuares de Oaxaca, Universidad de Quintana Roo, la UJAT, de Tabasco, la UAD. En Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la UAD en Ciudad Victoria, UAD en Matamoros, Universidad Autónoma de Zacatecas. Y en Tijuana, la UABC, Tijuana, y UABC en Ciudad Juárez, llega la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Bien, todos ellos cuentan ya con su enlace hacia lo que son los hoteles de CFE. Y bien, bueno, ahí está la columna del proveedor de enlace de última milla. La mayoría es a través de enlace TPE. Bien. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con FCU y qué es lo que hemos experimentado? Es también, así como rápido, quiero dar una problemática que tuvimos, que sucedió, y que a partir de ahí, al parecer, pensamos que ya se habían solucionado todos los problemas, sin embargo, y precisamente para eso es este panel, para escucharlos con sus experiencias, qué es lo que están experimentando. Bien. La RENIE, CUDI, cuenta con dos salidas internacionales, como lo mencionaba en un diagrama anterior, a través de Ciudad Juárez y de Tijuana. Ciudad Juárez es a través de lo que es RENIVA, y Tijuana a través de lo que es TEMEX RI3. Más o menos aquí podemos apreciar, entonces, nuestros equipos de frontera. Y cómo está la conexión. Entonces, si ustedes pueden observar, desde la Ciudad de México hacia Ciudad Juárez, nosotros dependemos de la infraestructura de RENIVA para poder tener nuestra salida hacia lo que es Internet 2 por Ciudad Juárez. Bien, lo que nosotros observamos fue un comportamiento de un bajo desempeño, y con una fecha que se tuvo ahí en agosto, un 27 de agosto, nosotros empezamos a tener muchísimas pérdidas, un bajo desempeño, para poder nosotros transportar todo lo que es RENIVA. Y está incluido FSU y también enlaces de última milla de las primeras 15 universidades que se conectaron con sus enlaces propios. Bien, nosotros solicitamos entonces pruebas, realizamos múltiples pruebas. Ahí hay una gráfica en donde podemos ver cómo es que a partir de esa fecha nosotros empezamos a ver una disminución del consumo de ancho de banda. Bien, para nosotros lo que es la RENIVA, pues siempre se ha manejado así como que pues es una caja negra, no sabemos qué hay, nos dicen ellos que hay una trayectoria de Ciudad de México a Monterrey y de ahí a Ciudad Juárez. Entonces, a través de esta trayectoria es que nosotros empezamos a revisar pruebas, se creó un grupo de trabajo con la Universidad de Guadalajara, con la UNAM, la UACJ, para empezar a realizar pruebas y que realmente la CECIC nos diera alguna solución, porque ya no nada más era CUDI, ¿no? ¿Quién se quejaba? Sino las universidades que no podían tener pues lo que son sus conexiones de manera estable. Y bien, por parte de ese CECIC, se estuvo trabajando en conjunto también con CFE y con G-Tronix para poder hacer todas las mediciones adecuadas. Y nuestra VILAN principal, que es la que va de Ciudad de México hacia Ciudad Juárez, es una famosa VILAN 101, con la que estuvimos trabajando. Ok. Posteriormente, de todas las pruebas y demás, un 7 de febrero, ya desde los 2016, estaba inalcanzable totalmente, o sea, ya no era un bajo desempeño, sino se perdió totalmente toda la conexión, ya no pudimos hacer nada, ¿no? Entonces, vinieron fechas estratégicas en donde estuvimos trabajando y estuvimos realizando pues también un sondeo de manera interna en nuestro equipo de tasqueña para ver qué era lo que estaba pasando, qué era lo que podíamos observar y lo que se observó fue un incremento del procesamiento del CPU de nuestro equipo en tasqueña. Haciendo pruebas, lo que hicimos fue una desconexión, pusimos en Shutdown la interfase que iba hacia RENIVA y cuando esto se hizo, el procesamiento del CPU se fue para bajó de un 80%, bajó a un 1%. Entonces, buscando qué era lo que pudiera hacer, se les pedía información entonces de manera detallada a CESIC y todo y se observó ahí que había como, pues, no se tenía de manera homologada la configuración para lo que es el MTU en las interfaces que ellos tenían, ¿no? Entonces, nosotros en nuestros equipos teníamos un MTU de 1.500 bytes y ellos estaban manejando un MTU de 9.200 bytes. Se les hizo llegar un correo para que nos apoyaran y saber qué era lo que podía estar pasando, pero, bueno, ustedes saben que ha sido como una situación un tanto de a cuenta gotas recibir información a través de ellos, pero observamos entonces que en las interfaces nosotros empezamos a ver paquetes gigantes y paquetes extrangulados también. Entonces, bueno, ahí está la gráfica del procesamiento. Bueno, cabe mencionar que nuestro equipo de Tasqueña es como nuestro equipo central para todo lo que es las conexiones hacia Red Niva y hacia lo que es FSU. Y, bueno, posteriormente de un correo que se les envió recibimos, pues, de una notificación de que ellos, pues, no habían realizado nada porque el 29 de febrero nosotros, por la mañana, detectamos que todas las sesiones de AGP que tenemos empezaron a levantar y, pues, bueno, es Avilán 101 también. Por lo que nosotros empezamos a mencionar que el enlace se había restablecido. Bueno, ahí están unas gráficas de cómo es que empezó a incrementar el ancho de banda y que logramos entonces ya poder pasar un PIN extendido a 1.500 bytes desde la Ciudad de México hasta Ciudad Juárez. Obviamente el porcentaje disminuyó aún ya con la conexión hacia lo que es Red Niva. Bien, posteriormente realizamos unas pruebas en sitio, ahí dentro del Hotel de César de Tazqueña en donde nosotros vimos que a través de lo que es un analizador de protocolos y pusimos un switch en el espejo, se pudieron observar que había problemas de paquetes mal formados. Lo cual se le hizo saber también a la CESIC, se le hizo llegar la información y, pues, nos informaron que iban a revisar qué era lo que podía estar pasando. Y, bueno, entonces, lo que podemos decir de todo esto que, bueno, cabe mencionar que fueron seis meses de trabajo para estar buscando una solución y las pruebas obviamente nos sirvieron a todos para detectar, pues, qué era lo que pudiera estar mal configurado en todos los puntos y, bueno, tanto a nosotros como a lo que es la CESIC. Pero, bueno, de todo esto, pues, nosotros no realizamos ningún movimiento en las configuraciones. Y, bueno, lo que les mencionaba, de los paquetes mal formados, se les hizo llegar la información a la CESIC. Y todavía no recibimos una respuesta de parte de ellos. Y se les hizo entonces un comunicado a todos los usuarios de Red Niva, a FCU, a través de un correo que les envié, pidiéndoles su apoyo para la validación de los enlaces y que pudiéramos detectar si ya los enlaces estaban estables o qué comportamiento veían. Porque nosotros nada más podemos, pues, ver qué es lo que está pasando en lo que es la parte de abajo. Pero ya en los enlaces finales, pues, hemos tenido muchos detalles, ¿no? Y detalles de todo tipo, ¿no? Que si los enlaces de última milla de repente ya están abajo, que si la fibra está cortada, que si levantan un reporte con enlace de PE, que no, bueno, ya está levantado el enlace y ahora hay que ver la parte del ruteo y cómo estamos llegando, que en dónde me estoy atorando, que si no me envíes nada del DXP, que nada más envíamelo a la internet todo. Ese tipo de cuestiones que hemos estado trabajando, pues, sí ha sido como un trabajo muy duro que hemos estado realizando. Y, bueno, pues, yo creo que la mayoría sabe, ¿no? Que, híjole, sí lo revisamos tal fecha, ¿no? Lo vamos viendo y demás porque, pues, sí es caso por caso de manera particular con cada una de las universidades de qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso sería todo por mi parte. Fue como la intro y ahora, pues, sí nos gustaría escuchar a la parte de las universidades. Gracias.